Hola muy buenos días, estamos celebrando hoy el grado de los estudiantes de Transición el quinto del premio, Antonio Arbulea, hoy 30 de noviembre, sale muchachos canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mi no me quieres más pero yo por si me muero, dicen que ando muy al lado, a las comillas siempre se corte pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, que voy a ser si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo, pero que voy a ser si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco pero que voy a ser, si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo claro que sí, el aplauso, muy pero muy buenos días familia buenos días a todos los estudiantes, a los que se están graduando, a los papitos miles de felicitaciones para todos ustedes niños que están cumpliendo un paso más en la vida vamos con canciones muy bonitas para todos ustedes, especialmente para la familia, para los papitos y las mamitas con esto que dice esta va a ser muy bonita la canción de la familia con mucho cariño y dice así y el aplauso muy bonito para ustedes que se escuchan ¡Gracias! 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 a ustedes transición vamos a estar pendientes de ustedes yo como papá voy a estar como si dice encima de ustedes y los voy a querer mucho y un abrazo fuerte para ustedes bueno que sigan vamos con una linda canción que ha identificado a varias generaciones esto que dice amigo vamos familia fuerte ese aplauso que se escuche para todos sus amigos ya no importa el lugar el sol es siempre igual no importa si el recuerdo no es algo que me hagan no importa cuando hay en tu bolsillo soy si nada hemos perdido y nos iremos igual pero si este estará de mí esos bellos momentos que pasamos sin saber no importa cuando hay en tu bolsillo soy no importa si el recuerdo no es algo que me trae si hay algo que esconder no hay algo que decir siempre serás mi amigo el primero en saber porque siempre estará en mí esos bellos momentos que pasamos sin saber que un amigo es su la luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa no importa nada más porque siempre estará ante ti esos buenos momentos que pasamos si saben si saben que un amigo es su la luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más no importa que un amigo es su la luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más siempre serás mi amigo no importa nada más nada más no importa nada más no importa bueno vamos una canción linda ahora para todas las mujeres divinas para todas las mamitas divinas el teléfono ¡Bravo! 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 Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo al lado de ellas pero no me canta la bestia y yo canta las dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su peluña pintaba algunas caras me dijo le supe como compañero que no creen mi presencia de las damas y dije que nosotros simplemente aún no un trabajo que nos damos lo traicionaron bien opinaba diferente sería lo mismo más lo traicionaron decía bien opinaba diferente sería lo mismo más lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres son llorando y con el aire muchas pedazos más nunca le reprocho mis heridas usted tiene que sufrir cuando se ama las orejas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos marcar las cantinas pero nunca lograríamos olvidarlas hay vidas no queda otro camino quiero adorarlas hay mujeres mujeres tan divinas los hombres no queda otro camino los hombres todos que aguantarlas no mentiras que adorarlas que tal nosotros nunca las aguantamos a ustedes bueno y para todas las niñas del colegio del colegio la canción es muy bonita de parte de los papitos de sus papás porque ustedes son mi niña bonita de sus papás no no me Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Como les nace una niña, una linda hermosa flor Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión ¡Eres mi niña bonita! Con tu carita rosa Eres mi niña bonita Y cada día más hermosa Eres mi niña bonita Hecha de nardo y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llego a querer Si un día se casa mi niña Vencida de blanco y miñón Recordaré que soplaba Y aunque la ser fuera un niño Por eso rezo y le pido Que lo digo por favor Al señor del gran poder El hombre que se la lleve La sepa siempre a querer Claro que sí, el aplauso ¿Tienes que hacerse muy bonita para estos grandes amigos? Y dice así Y dos con las palmitas Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en cada camino y jornada Está siempre conmigo Y aunque eres un hombre Tú aún tienes alma del niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto Y no eres el más cierto No es preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No es preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Y aplausos Y aplausos Gracias amigos Que se escuchan Bueno nos vamos a hacer una preguntita Aquí a la familia Una canción que quieran escuchar No todos al tiempo De pronto tenemos por ahí En tu pelo Mátalas es la mujer Si nos deja Mátalas Mátalas Allá dicen mi viejo Mátalas Vamos con Mátalas muchachos Mátalas muchachos Mátalas muchachos Viejo mátalas Ok Me va a complacer también Aquí el señor Vamos con Y para todos los papás Viejo Mi querido Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza La vida Que tanto Te irán dando Yo lo miro desde lejos Ay pero Somos tan distintos Es que creció con el signo Otra vía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camino Soy Ay como Perronando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Y yo Ay soy Tu silencio Y tu tiempo Yo lo miro desde lejos Yo lo miro desde lejos Ay pero Somos tan distintos La edad se le vino encima Y tiene historia Y tiene historia Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Yo lo miro desde lejos Yo lo miro desde lejos Yo lo miro desde lejos Como es Mi viejo Mi viejo Yo lo miro desde lejos 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 In整 Cóido Y te Rocket Abre Abre Es Abre En Con El La Acera Con Hay Su mundo que pueda resistirse a los mariachistas al mirar tus lindos ojos y mirar tu linda forma y al mirar quien no me quiere, si al mirar quien me desprecian yo me digo Ay Chabela, Chabela, Chabela es el nombre que yo llevo Oye familia, vamos a hacer este zapateo para todos ustedes, lo voy a pedir a mis compañeros que por favor se hagan más adelante al lado mío y toda la familia aquí reunida con las palmas Pa, 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 pa porque vamos a hacer este zapateito y que retume muchachos En toda la 80, 1, 2, 3, mariachi El tapete no deja que suene, eso quiere decir que los mariachis tienen que zapatear con más fuerza ¿Cierto? ¿Cierto? Y los van a apoyar con las palmas porque ellos no les gusta si no le aplauden Pa, 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 pa richi ¡C rural, para ahí está! la cinturita muchachos porque se viene ese terremoto un, dos que vale el perro que lo baila el lado que lo baila el bajao que lo baila el puhado, puhado, puhado que lo baila el perro que lo baila el lado que lo baila el puhado puhado, puhado, eso si, si, si bueno para lo que sigue necesitamos Cinco mamás Mamita, es un amigo por acá Por acá, mamita Pero ella puede hacer colágeno de esos ¿Tú también vas a ayudar? ¿No? 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 Por favor, sigue, sigue ¿Cuántos más? ¿Tres? ¿No? ¿Sigue? ¿Más? ¿Dónde está? Llegando a mando de la cintura del mariachi, por favor Esa Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate ¿Te tocó conmigo? Fíjate, fíjate Oye, a cuidar La cintura de la cintura fuerte del mariachi Y la familia con las palmas Pa, 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 pa Y agarrando fuerte porque para eso el colegio está gastando Y esto dice Y esto dice Un, dos, tres, pa Se prende la fiesta y esta noche va, bebé Regalando y cena Que esta noche dice rucho, serrucho, serrucho Y esta noche dice rucho, serrucho, serrucho Yo soy garbinderos Glav паль Sí, soy garbinderos Soy la clava, clava Clava, 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 clava clava Claclaclaclaclaclaclaclaclaclaca Eso Ahora pasan al frente, por favor, mirando los ojos al mariachi, para no hacer tan informal la situación, le pueden preguntar el nombre del mariachi, que van a ser una familia con las palmas, pa, 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 esta ya lo miramos y lo mueve, mirando y la cinturita de lado a lado, pa, 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 pa y no quería y en mis días y en mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños te contemplo y te digo y como es a mi vez eso y ah ah pero no se me vaya por favor pueden subir nuevamente vamos a hacer por aquí al frente por favor vamos a hacer un detalle entonces concursante numero 1 2 3 4 y 5 y la familia solo aplaude por una vale listo entonces por la concursante numero 1 concursante numero 2 concursante numero 3 concursante numero 4 concursante numero 5 concursante numero 5 concursante numero 5 oye aquí va la 3 y que es este detalle por aquí familia un aplauso para ustedes es algo que no se puede negar el aplauso bueno familia recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales como maria chicovinil primera clase para que estén ahí ya los que están con el celular en la mano ingresen de una vez maria chicovinil primera clase para que estén pendientes de todos nosotros el fuerte aplauso para los muchachos que se escuchen y si les gustó si les gustó si les gustó entonces yo quiero que le digan a los muchachos otra 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 eso si si que canción les gustaría escuchar para despedirnos están diciendo si nos dejan no te contaron mal tenemos si se fue se fue cual Mujeres divinas ya sonó El aventurero El aventurero les gusta Pero en cual aventureros Que hay dos Jason Jimenez Vamos a hacer un Vamos a hacer un Remix de canciones para todos ustedes Y esto dice muchachos Y esto dice muchachos Y esto dice muchachos Si nos besamos nos entregamos Pero hasta ahí nomás Que al final de cuentas Y esto dice muchachos Y esto dice muchachos Y esto dice muchachos Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón A mí me gusta la mujer Escucharme una buena banda Y a mí me gusta la mujer 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 Escucharme una buena banda Y a mí me gusta la mujer Y a mí me gusta la mujer Y a mí me gusta la mujer ¡Y esa voy a fuerte! Sí que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a dormir Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer No es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza Pero sí se puede hacer No se cumplió de una oficina Aún me muero Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no Te he querido llamar Y aquí estoy No hay alegría ni tristeza Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar El aplauso para todos ustedes familia Muchas gracias por invitarnos A este momento tan especial Que a todos ustedes Milas de bendiciones Y que siga la lumba Hasta la próxima Chau Tchau Y